Música Vamos a charlar hoy con dos grandes autores españoles, dos autores que creo que representan muy bien la riqueza y la pluralidad de la literatura que ahora mismo se hace en España. Paso a presentar a Olga Novo, Olga Novo es una poeta de Lugo, del noroeste de España, gallega, nacida en 1975. Hace unas semanas ganó el Premio Nacional de Poesía con un libro extraordinario, Feliz y Dade. Y la escritura de Olga es una escritura muy compleja, densa, hermosa. Tiene ráfagas del mundo rural en el que vive, de la naturaleza, que conoce también. Pero además está traspasada por unas gotas de surrealismo, de irracionalismo, que le dan una mayor calentura. Es una poeta de escritura cercana, cosa que no sucede siempre, en su caso es así. Y una de las autoras más interesantes, para mi gusto, de este momento tan rico y tan plural de la poesía española. Su forma de nombrar las cosas, de decir el presente, está alejada de cualquier canon que no sea su propia aventura ética y lingüística. Buenas tardes, Olga. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a este encuentro y a esta participación en la Feria del Libro de Eslovenia, que además acogerá a España el año que viene como país invitado. Es un placer para mí estar con vosotros. Pues aprovechamos para presentar a nuestro otro ponente, Juan Bonilla, que nació en Tierra del Flamenco, en Jerez de la Frontera, Andalucía, en 1966. Y Juan es uno de esos escritores totales, un escritor que habita todos los géneros. Novela, relato, poesía, ensayo, periodismo, traducción. No tiene molde y yo creo que eso es uno de los aspectos más sugerentes de Bonilla. Esa idea rica de asumir la literatura como una enorme aventura, como una expedición, donde lo que menos importa son los géneros. Yo creo que es un lector, además, de agudezas envidiables y eso se nota en su forma de entender su propia obra. Una obra que, a diferencia de muchos autores, está llena de sagacidad, de capacidad de exploración. Y cuando avanzas por ella como lector, comprendes que, a pesar de ser tan dispersa, tiene un hilván de coherencia extraordinario donde están sus obsesiones, sus aciertos, sus asombros. Hace pocos días recibió el Premio Nacional de Narrativa por una novela híbrida, por una biografía novelada que se titula Totalidad sexual del cosmos, donde recupera la artista mexicana Nahuapi Olin, que es tan insólita, yo diría tan insólita casi, como la propia expedición literaria del propio Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por una presentación tan generosa y también he encantado de estar en la Feria de Slovenia, aunque sea de esta manera exigido por las circunstancias. Pues lo primero que quería preguntaros, ya que el lema de esta mesa redonda es poesía y ficción en la literatura española, es de qué manera asociáis, si es que tiene asociación, la ficción con la poesía. Creo que no casa muy bien, pero vosotros diréis. En mi caso concreto, desde luego, no existe relación alguna entre el propio acto creador y una ficción, a pesar de que Pessoa dijese que el poeta es un gran fingidor. En realidad, toda mi obra asienta precisamente en la autenticidad del proceso creador y en su vinculación con la vida y con la más profunda experiencia humana. Quizás creo que este vínculo entre la creación y la ficción encuentre su naturaleza más profunda probablemente en el ejercicio de la prosa y porque probablemente hay ahí una conexión más fuerte con el mundo de la imaginación y de la creación de mundos imaginarios, de mundos incluso fabulosos. En el caso de la poesía, creo que el trayazo visionario probablemente tiene un sentido mucho más vertical, como decía Olga Orozco, viene de lo alto y va hacia lo profundo, llega de lo profundo y se eleva hacia las alturas, mientras que la creación en prosa es más horizontal, de una manera natural, va hacia la búsqueda de un desarrollo que en la poesía, sobre todo en la poesía de carácter más visionario, no se produce de ese modo, sino que se produce más bien a través del trayazo intuitivo. Bueno, habría que definir poesía y luego definir ficción y ver qué similitudes hay entre una y otra. Si se parte de que la poesía es un género literario, ya yo me quedo fuera del juego, porque para mí la poesía no es un género literario, es una sustancia. Y como tal sustancia está en todos los géneros literarios, es decir, la poesía es la madre de todo lo demás, incluida la ficción. Por lo tanto, la poesía es una sustancia que hay en las cosas, en los hechos, en los actos, en la fantasía, que está en todas partes, y que solo hace falta o solo necesita de una criatura que la saque al exterior. Esa criatura no es tanto el poeta como el lector, el receptor. De tal manera que un receptor puede encontrar esa sustancia en un libro de física, cuando se describe que es un túnel cuántico. La descripción de un túnel cuántico puede ser absolutamente poética, y en muchos libros de poemas puede no encontrar absolutamente nada de poesía. Y, por otra parte, ficción es una palabra que tiene una etimología maravillosa. Ficción efectivamente viene de fingir, que todavía da finger en inglés, y ficción o fingir para los latinos era trabajar con los dedos, era el verbo de los alfareros. Los alfareros cogían lo informe, el barro, y le daban forma, hacían ficción con el barro, le daban utilidad a algo que aparentemente no lo tenía. Si se tiene en cuenta, que ya es muy tener en cuenta, lo admito, dado que la ficción ha sido bastante castigada por definiciones comerciales, mercadotécnicas, que han ido contra ellas. Pero si se tiene en cuenta esta definición de ficción, me parece que poesía y ficción son madre e hija. Es decir, que la ficción no tiene más remedio que ser la hija de la poesía, como toda la literatura, o por lo menos, para no ser tan tajante y tan taxativo, toda la literatura que a mí me interesa, que es efectivamente la que o te lleva a lo alto o te hunde a lo profundo, pero desde luego no te deja como estás. Bueno, tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con esta definición que acaba de dar Juan, claro, esa aproximación a la poesía mucho más allá de un género literario. Yo creo que es incluso una actitud, una forma de estar en el mundo, una mirada, desde luego, sobre el mundo. Y claro, desde ese punto de vista, cuando vamos mucho más allá, claro, de lo que es estrictamente un género literario, por supuesto, claro, que la poesía, en efecto, está en todas partes. Solo hay que saber verla, solo hay que dirigir la mirada hacia ella. Y yo creo que quien la sabe ver, la experimenta, claro, también, por supuesto, en esa ficción. No conocía esa maravillosa etimología relacionada con la alfarería, me ha parecido, en fin, una maravilla. Oye, Juan, y esta segunda cuestión para ti. ¿Entre realidad y ficción hay combate o no hay combate? Yo te he oído decir en alguna ocasión que no existe tal lucha, ¿no? A ver, no puede haber tal combate porque nada puede salirse del campo de la realidad. Si te sales del campo de la realidad, estás habitando otro campo, que puede ser un campo distinto, pero en cualquier caso, para traer ese campo a la experiencia de los otros, que es la literatura en definitiva, para que no se quede en una sensación íntima que, al no poder ser expresada con palabras, no puede hacerse real de ninguna de las maneras, naturalmente la ficción pertenece a la realidad. Y, por lo tanto, esta cosa de poner realidad contra ficción en todos los órdenes, parece que ha sido ideada por alguien que quiere desactivar la propia ficción. En realidad, al pertenecer al campo de la realidad, como todo lo demás, pues la ficción entra de lleno en ese campo. No es enemiga de la realidad, la ficción se produce en la realidad. En realidad, leemos en una realidad, aunque Álvaro Gunqueiro o Joan Pelucho nos lleven por los caminos que quieran, nosotros estamos habitando un mundo determinado. No nos podemos salir de ese mundo más que de una manera íntima. Y, por lo tanto, siempre me ha parecido que ese combate tenía algo de amañado, que había cierto interés en que se declarara la ficción como una enemiga de la realidad. Seguramente, conectando con lo que decíamos antes, seguramente porque conviene que a la ficción se le rebaje, de alguna manera, su potencia y que se piense que la ficción es solo para que fantaseemos, que pasemos el rato, para que nos entretenga. Y hay que recordar también que entretener es tratar de que uno no haga lo que tenía que hacer. Eso es lo que significa entretener. Y, claro, esa definición de ficción conviene mucho para que no tenga ningún efecto sobre la realidad. Para mí, no son para nada enemigos. Los dos habéis recibido, en estas últimas semanas, premios nacionales. En el caso de Olga de Poesía, en el caso de Juan de Narrativa. De algún modo, el premio a estas piezas vuestras, a estas trayectorias, a estos libros, ¿no es también reconocer una obra hecha en la periferia, fuera de los centros de poder de la literatura, fuera de los centros editoriales? En el caso de Olga es una autora en gallego. En el caso de Juan vive siempre al margen de las corrientes así generales de lo que se llama el poder literario. ¿Creéis que estos premios nacionales tienen esa vocación o esa voluntad? Bien, en mi caso, claro, se trata de una obra escrita en gallego. Toda mi obra está escrita en mi lengua materna, claro. Y, además, como decía el cantautor Leo Ferré, el sistema literario es también el sistema. Y, por lo tanto, siempre he intentado escribir un poco, no exactamente al margen, pero desde luego una distancia prudencial del propio sistema literario. Y, por lo tanto, claro, en esta obra confluye un poco esa doble marginalidad, por decirlo de alguna forma. El premio nacional, que yo creo que, y en esto hay mucha gente que creo que está de acuerdo, debería quizás llamarse premio estatal, pues, en el caso de Galicia, es la tercera vez que es concedido, pues, a una autora en este caso, en lengua gallega, ¿no? Hay que tener en cuenta que el premio, desde luego, tiene ya una larga trayectoria y no deja de ser llamativo que solo haya a lo largo de esa trayectoria tres nombres de una literatura en lengua gallega. No hay en euskera, por ejemplo, y, además, quedan fuera ya autores en otras lenguas del Estado que no gozan de la cooficialidad en sus territorios, como es la literatura gasturiana. Y de este modo, por ejemplo, autores de la talla de Joan Bello, por ejemplo, Berta Piñán, ni siquiera podrían optar al premio nacional por escribir en lengua asturiana. Yo creo que el hecho de esta confesión a una obra en otra lengua del Estado, que no es el castellano, desde luego revela que un jurado concreto, en este caso, en este año, pues, desde luego ha tenido una mirada de mayor apertura, claro, y creo que esto es muy sano y es muy rico, claro, para el propio sistema literario español, un poco esta apertura y este reconocimiento de la existencia, claro, de otras literaturas en otras lenguas, por supuesto. Y desde este punto de vista, pues, claro, hay que celebrarlo también. Y desde luego, en Galicia, este premio a mi obra ha sido recibido casi como un premio comunal y un reconocimiento a la propia lengua y a la propia literatura en gallego. Bueno, yo creo que es el mal momento para que yo me muestre en contra de este tipo de premios, porque una vez que lo he ganado no sería muy gratificante mostrarse en contra de este tipo de premios. Pero de alguna manera sí estoy en contra de este tipo de premios, porque nos convierte a los escritores en caballos de carreras, ¿no? Y es muy difícil de definir por qué uno sí y otro no y qué cosas hay que tener en cuenta y qué cosas hay que destacar. Y efectivamente, como decía Olga, da que pensar que haya idiomas enteros que no hayan sido premiados todavía y es, en el fondo, una lotería, ¿no? Depende de muchísimos factores, de muchísimas cosas. Con otro jurado, no sé, en el caso de Olga, seguramente yo no estaría aquí hablando. en realidad creo que no hay que darle mayor importancia que la propia de la celebración, de haber sido escogido sin haberse presentado. Yo creo que para un escritor no hay premio mayor que ganar un premio al que ni siquiera sabía que concurría, ¿no? Que de repente te llamen una mañana y te digan que has ganado un premio sin saber que tú estabas ahí en el ramillete de caballos que llega a la recta final con posibilidades, ¿no? Más allá de eso, bueno, todas las discusiones ya dependen de un montón de factores tal que realmente si miramos atrás, yo, por ejemplo, eché un vistazo cuando me lo concedieron a la lista de los premios nacionales de narrativa y había autores en los años 70 o en los años 80, autores que hoy son muy leídos que nunca los recibieron, ¿no? Y sin embargo, otros que los recibieron hoy están prácticamente olvidados. Entonces, le doy la importancia que tiene, es decir, lo recibo con alegría, pero, bueno, y sobre todo me entusiasma que le dé una segunda vida a un libro que llevaba un año y medio en la calle, ¿no? Pero más allá de eso, como digo, son tantos los factores que concurren que es muy complicado de definir cómo deberían dárselos. Desde luego, sí tiene importancia acerca de la marginalidad que apuntaba Antonio si se está premiando un libro o un autor. Bueno, oficialmente lo que se premia es una novela, es un libro, tanto en el caso de Olga como en el mío lo que se premia es un libro publicado en 2019, ¿no? Si a la hora de las discusiones del jurado ha contado o no otros factores, eso ya no lo sé porque se supone y se sabe que las reuniones son secretas y lo que se diga ahí queda dicho. Entonces, no sé si ha pesado algo que más que reconocer la novela se reconociera al autor o si más que reconocer el libro de poemas se reconociera a la autora. no lo sé, ninguno lo sabemos y sencillamente hay que hay que hay que mostrarse agradecidos y poco más. Y también inevitablemente para los dos yo creo que la conexión que os une en vuestras obras es la poesía, es el eje principal de vuestras escrituras. ¿de qué manera o qué lugar ocupa la poesía en vuestra manera de entender el mundo? Como decía antes, realmente creo que la poesía va más allá de lo que habitualmente conocemos como un género literario sino que es un posicionamiento, una mirada sobre el mundo y desde ese punto de vista claro pues la poesía ocupa un lugar central de expresión yo creo que en cierta forma es también mi manera de estar en el mundo es decir soy una mujer que escribo y por lo tanto realmente no sé si podría dejar de hacerlo desde ese punto de vista claro pues la poesía ocupa un lugar absolutamente necesario un lugar central en mi libro es claro pues para mí como dije al principio la poesía es el el fundamento de la literatura y por lo tanto voy buscando poesía en todo en todo no solo lo que leo sino también en todo lo que veo también en las películas que veo en las series en los anuncios voy buscándola allá donde donde pueda encontrarla porque me parece que como ya dije al principio esa especie de sustancia que está cargada de alma o de espíritu si es que hay eso y por lo tanto para mí es fundamental naturalmente su búsqueda tanto cuando leo como ojalá también luego cuando escribo bueno Nabokov que es tan del gusto de Juan decía que las novelas no se hacen con pensamientos o ideologías sino que se hacen con detalles y la poesía ¿qué material exige? la poesía la poesía exige el material de la vida creo que exige el material de la emoción y de la conmoción el material de la escucha el material de la visión el material de la música porque poesía y música están unidas desde el origen creo que desde luego exige o pide una experiencia profunda radicalmente humana y creo que desde esa raíz desde ese lugar humano es desde donde se puede acceder realmente a la creación poética o desde donde se puede contemplar claro de forma poética estoy bastante de acuerdo en fin por contar una anécdota en Kou me suspendieron porque no supe que significaban unos versos de Lorca que dicen pero la noche es interminable cuando se apoyan los enfermos y hay barcos que solo buscan ser mirados para poder hundirse tranquilos yo contesté que no sabía lo que quería decir pero que me parecía precioso que me parecía una maravilla bueno pues para mí es enigma de no poder explicar por qué unos versos consiguen abrazarte la médula y darte un golpe en las meninges tiene que ver con ese espíritu de lo de lo poético entonces sería incapaz aunque pudiera sería incapaz de expresar de qué está hecho pues a veces está hecho efectivamente de puro detalle que el que escribe ha sido capaz de retener con tanta fuerza en una imagen que consigue golpearte a veces está hecho de pura melancolía que consigue llegarte está hecho de muchísimas cosas de muchísimos materiales no hay ningún prospecto que pueda explicar de manera fiable qué magia es la que tiene un poema porque eso significaría convertir la poesía y el poema en truco si lo puedes explicar como si fuera si puedes explicar un truco de magia ya no es magia ya es truco la magia no puede explicarse no hay manera de explicar yo por lo menos no sé explicar inevitablemente estamos todos sumidos en un momento de incertidumbre con una falta de horizonte claro sobre hacia dónde vamos la pandemia ha revocado ha dado la vuelta a todas las verdades absolutas que más o menos manejábamos con acierto sin él pero qué papel juega la escritura en medio de este horizonte no sé si un papel balsámico un papel de estímulo un papel de interrogante cuál creéis que es un poco ese lugar de la escritura yo creo que es el mismo lugar de siempre realmente yo creo que el lugar de la escritura cuando se siente como una necesidad vital se siente siempre y por lo tanto es el gran refugio claro en la belleza el gran refugio en el conocimiento y la forma claro de estar en el mundo con lo cual si tengo que hablar de mi propio proceso creativo yo diría que bueno la situación de la pandemia en realidad tampoco ha afectado a ese sentido de lo poético a esa aproximación al acto creador mucho menos otra cosa diferente claro es la situación social a la que nos enfrentamos a la que se enfrenta la propia gestión cultural o los sistemas literarios claro es una situación delicada difícil claro de gestionar pero creo que bueno la literatura en este caso creo que ha sido un gran asidero en momentos de zozobra social creo que ha habido en cierto modo un retorno hacia esas verdades esas verdades de la emoción de la creación y creo que ha sido ciertamente importante hay muchas personas que han que han hablado de esto de esa situación de zozobra en medio de de la incertidumbre de la pandemia y de cómo la cultura de alguna forma ha servido de refugio la belleza siempre cura siempre salva y siempre acoge claro bueno es una situación de tal grado de inverosimilitud ¿no? la que estamos viviendo que realmente yo creo que todavía muy pronto para para saber hasta qué punto puede o no puede afectarnos estoy de acuerdo con Olga que de momento en lo que uno hace no no se ha dejado ver de todas maneras es demasiado pronto quiero decir que las necesidades de contar o de cantar de uno naturalmente siempre son afectadas por las situaciones reales en las que uno se mueve y es evidente que antes o después seguramente recibiremos ese impacto o esa necesidad de de ver cómo cómo se ha trastornado y por lo tanto nos ha trastornado el el mundo de todas maneras hoy mismo mirando otra cosa me he enterado que Apollinaire el gran poeta francés murió de la gripe española yo no sabía siempre pensé que haya sido de heridas de la primera guerra mundial y no fue de de gripe española y pensando en la gripe española en qué que produjo la famosa gripe española literariamente y realmente es muy poco ¿no? en 1922 se publica La tierra baldía de Elliot que es un gran poema y el Ulises de Joyce y si miras es como si si esa catástrofe tampoco hubiera dejado mucha mucha huella ¿no? en en la literatura hay grandes obras sobre sobre pandemia lo que pasa claro la que vivimos ahora digamos la primera global y retransmitida minuto a minuto en directo y por lo tanto el efecto que pueda tener o no es muy difícil de tasar cuando lamentablemente todavía estamos en el ojo del huracán ¿no? y desde dentro del huracán es muy difícil contar lo que está haciendo el huracán y también vemos como se ha acelerado todo mucho a la vez ¿no? se ha ralentizado el tiempo pero se ha acelerado por ejemplo la tecnología las pantallas se han impuesto y querría saber para vosotros de qué manera modifica esta necesidad de las pantallas que ha llegado de golpe modifica el ejercicio de la lectura ¿no? incluso la visión del mundo de qué manera las pantallas nos acercan nos alejan a eso que ahora sucede nos lo convierte más en ficción nos lo convierte más en realidad bien el uso de las pantallas en mi caso ha afectado fundamentalmente no a mi a mi ejercicio creativo digámoslo así sino en el ámbito más laboral yo soy profesora y por lo tanto bueno pues en esta situación me he visto abocada al uso de la pantalla para ejercer la docencia para mí el ejercicio de la docencia como también es un ejercicio de empatía de ternura y de amor porque es transmisión también de conocimiento realmente me ha resultado difícil y en ciertos momentos incluso dolorosa esa falta de presencia esa falta de comunicación directa de ser humano a ser humano dicho esto es cierto también claro que es la posibilidad que tenemos en estos momentos claro de conectarnos los unos con los otros aunque sea con una pantalla de por medio y por lo tanto bueno yo no no reniego en absoluto de la técnica que esto nos que nos permite pero creo que también hay un cierto riesgo a que esto se asiente como la normalidad es decir que una vez que la pandemia ojalá que espero que pronto haya terminado que el temor puede ser que ciertos espacios se vean clausurados o sustituidos por esta comunicación a distancia siendo presencial porque entre otras cosas a los poderes puede interesarles también esa eliminación de lo más presencial digamos este quizás es el mayor riesgo en todo caso también es pronto claro para analizar todas estas cuestiones porque en efecto todavía estamos en la vorágine y en la nueva reconfiguración de estos espacios de esta nueva forma de diálogo y de aproximación creo que habrá que esperar un poco a tener un poco más de perspectiva en mi caso bueno este mundo de pantallas y llevar aparentemente llevar el mundo en el bolsillo porque llevas un móvil a ver yo las herramientas son lo que son y sirven para lo que sirven y finalmente necesitan de un de un usuario que les dé efectivamente utilidad la soga al suicida le sirve para una cosa y al escalador para otra uno se cuelga con ella y otro puede ser que llega a la cima de la montaña la soga no tiene pulpa de nada entonces lo que sí es verdad es que el mundo de posibilidades el abanico de posibilidades que nos da este mundo digital en el que vivimos tiene efectivamente como apunta Olga su parte buena que es obvia la facilidad el acceso a la información de hoy no se ha conocido en ninguna otra época hoy te puedes asomar a todos los clásicos que quieras pero naturalmente hace falta que quieras asomarte a los clásicos y por lo tanto hace falta alguien que te convenza de que sería bueno que te asomaras a los clásicos es decir la voz del tutor del maestro es hoy más necesaria que nunca en la cultura la voz del prescriptor es hoy más necesaria que nunca precisamente por la horizontalidad donde todo parece que vale lo mismo Olga tú eres gallega de tierra adentro y Juan es un andaluz ¿cuánto condiciona el territorio para escribir? yo creo yo creo que la propia escritura es es un territorio y por lo tanto puede tener su su influencia ¿no? el lugar natal digamos pero también cualquier otro cualquier otro espacio por supuesto yo creo que en el arte no se puede pensar en la frontera no se puede pensar en la barrera porque está hecho de apertura entre otras cosas pero bueno en mi caso concreto es cierto que el hecho de haber nacido pues en una pequeña aldea en este fin del mundo que es Galicia ha condicionado probablemente pues mi manera de estar en la escritura ¿no? es natural por otra parte y que ese pequeño mundo marginal ese mundo de los agricultores subalternos de una tradición realmente oral y culturalmente alejada de los centros académicos no del saber por supuesto sino conectada con un profundo saber popular una tradición oral yo creo que ha marcado por supuesto mi manera de estar en el mundo y mi manera de ser poeta también claro a través de mi voz de alguna manera resuenan de manera profunda esas voces de los subalternos ¿no? que están de alguna forma pidiendo paso por lo tanto ese origen sí que configura claro un espacio de la de la escritura en mi caso bueno a ver esta esta novela va sobre una pintora y poeta mexicana olvidada Ana Huilín mexicana como he dicho la anterior era una novela que en realidad quería ser un poema en prosa muy largo sobre Mayakovsky un poeta ruso ninguno de los dos tiene mucho que ver con el lugar donde nací aunque naturalmente el lugar donde nací el lugar donde fuiste niño el lugar donde fuiste adolescente la época en la que fuiste adolescente son fundamentales porque son lo que te conforman la época donde el cemento del que estás hecho está todavía fresco y pasa un gorrión y deja una huella a esta edad el cemento está tan duro que aunque pase una manada de rinocerontes apenas será muy difícil que me dejen la huella de aquel gorrión entonces yo fui un adolescente en los años 80 y en Jerez había una revista literaria importante fin de siglo fue donde realmente aprendí que había algo distinto a la literatura que nos daban en el instituto la tradición lo bueno que tiene la tradición lo fantástico que tiene la tradición en nuestra época es que uno puede escoger su árbol genealógico es decir el árbol genealógico es algo que te viene impuesto por la sangre tienes los abuelos que tienes tienes los padres que tienes en literatura tú puedes elegir quiénes son tus abuelos además puedes elegir cuántos abuelos tienes es decir si quieres 200 pues 200 quiénes son tus padres y por lo tanto una de las maravilleras de la literatura a la que no debemos renunciar es precisamente escoger tu árbol genealógico y desde ese punto de vista el lugar donde naciste claro o sea donde yo nací te influye porque porque en el fondo somos climas somos somos una serie de experiencias no es lo mismo nacer al lado del mar que en el interior no es lo mismo nacer en el Sahara que en el Polo Norte eso es eso es evidente pero una vez que empieza uno a escribir la maravilla es que tú puedes escoger quién es cuál es tu genealogía y entonces la mía está llena de nacionalidades muy distintas de escritores que escribieron en lenguas muy distintas y que están muy separados en el tiempo y que a lo mejor y me hace ilusión decirlo a lo mejor lo único que tienen en común esos escritores soy yo estamos hablando para la feria del libro de Eslovenia y de algún modo me gustaría saber cuál es vuestra relación con la literatura europea centroeuropea con la literatura del continente que nos que nos enmarca claro como bien acaba de decir Juan en efecto cuando uno se sitúa en ese gran árbol genealógico de las afinidades profundas de esas afinidades electivas claro va hacia raíces que nunca sabemos hacia donde se acaban alzando procediendo del subsuelo con lo cual en la literatura yo como escritora por ejemplo desde la niñez digamos partí de una literatura muy próxima primero la de la tradición oral en gallega luego la propia tradición partiendo de esa gran madre de las letras gallegas que fue Rosalía de Castro luego abriendo ese horizonte hacia la literatura española y finalmente claro todo eso de alguna forma estalla y como decía no hay fronteras no hay límites en esa búsqueda y por lo tanto mi aproximación a la literatura europea en este momento no conoce ni el límite espacial pero tampoco el límite cronológico es decir que yo me siento a veces contemporánea de André Breton o de Rilke mucho más que a lo mejor de algún poeta que esté escribiendo en este momento con lo cual yo creo que ahí se produce esa apertura hacia ese gran árbol genealógico claro mucho más allá del territorio mucho más allá del tiempo y uno puede conversar pues eso más allá del tiempo con infinidad de autores europeos y no europeos por supuesto bueno pues totalmente de acuerdo más allá del tiempo es uno de los digamos de los milagros de la literatura es decir que un libro de Giovanni Papini escrito en los años 20 si lo abre hoy esté tan vivo como nuestros libros recién editados y por lo tanto toda esa tradición europea yo creo que sin conciencia sin que tengamos conciencia real de que estamos haciendo literatura europea porque esto sería como decir que estamos escribiendo para los manuales y para los profesores del futuro lo cual no es para nada cierto pero de alguna manera es obvio que venimos de ahí venimos de una tradición que en Europa significa Kafka y significa Walter Benjamin y en mi caso particular desde luego significa Giovanni Papini pero también significa Álvaro Pumqueiro y también significa Joan Peruccio y también significa Marcel Prus y la lista es absolutamente inacabable lo bueno de todo esto es que ni somos caballos de carrera como decía antes ni tenemos que militar en equipos de fútbol con una camiseta determinada unos no niegan a otros uno puede ser tan lector del realismo sucio de Bukowski como leer a Paul Feland y emocionarse o uno puede disfrutar igual de Mayakovsky que de los trovadores yo creo que esa es la riqueza precisamente de la literatura lo ha expresado Olga está más allá del tiempo efectivamente es algo que tiene también que ver con esa magia esta cosa de poder abrir un libro de 1854 y que hoy por el mero hecho de leerlo le esté dando la vida que sigo teniendo pues ha sido un placer espero que nuestros amigos eslovenos hayan disfrutado tanto como lo he hecho yo que oíros siempre es un motivo de alegría a ti Juan te tengo bastante más oído a Olga la he oído nada más que en un par de recitales pero siempre tiene ese punto de atracción de las voces bien armadas y nada un privilegio teneros ojalá en 2021 podamos repetir esto y encontrarnos en Eslovenia porque todo querrá decir que todo va bien muchísimas gracias ha sido un enorme placer compartir este tiempo con vosotros pues igual muchas gracias a todos y también un gran placer y un abrazo para los amigos es lo bueno pues hasta la próxima y muchas gracias 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 por ver el video.